En la celda está Manuel, el carcelero ha llegado a ponerle los grilletes, el carcelero llorando se abraza con un suspiro. ¿Qué poco has ganado? Padre, he luchado por el pueblo, todo aquello que he robado, los días pobres y viudas, para que estén bien cuidados. He ganado la sonrisa del que vive en Malparado, ¿qué más quiere que se gane? También a mí me has ganado, toma las llaves, hijo mío, y vuelve por los poblados a robar para los pobres. Yo ya he sido condenado, mejor que no te condenen por haberme a mí ayudado. El carcelero es su padre, qué final más desgraciado ver cómo matan a un hijo y no poder liberarlo.